La acción legislativa sometida a la consideración de este órgano parlamentario tiene como propósito armonizar nuestros ordenamientos legales con lo que establece tanto la ley general en materia de desaparición forzada de personas, así como la ley general de materia de tortura. Esto con el fin de guardar una frecuencia normativa en cuanto a procedimientos de actuación y de sanciones. En este sentido, considero necesario en primer término reformar el Código Penal de nuestro Estado para eliminar todo lo relacionado con los delitos de tortura y desaparición forzada de personas, ya que al tener una ley general resulta innecesario tener en nuestro ordenamiento los delitos de este tipo que ya se encuentran regulados y que son de aplicación para todas las entidades del país. Ahora bien, a fin de dar cumplimiento al artículo sexto transitorio de la ley general en materia de tortura, estimo viable la propuesta para crear la unidad especializada en la investigación del delito de tortura, la cual brindará una atención más especializada a los ciudadanos víctimas de este delito. Asimismo, es pertinente que la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas se transforme en una Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la cual tendrá una actuación de acorde a lo que señala la ley general en la materia, teniendo personal especializado para una atención oportuna y con mayor eficacia.